Te doy la bienvenida a los Libros del Saber, donde hablamos de las obras y sus significados más profundos. Te saluda también de confianza Dr. Mark. Si te gusta el mensaje del día de hoy, por favor suscríbete al canal y compártelo. Me ayuda a seguir adelante con este proyecto. Este video está dedicado a la serie de Loki, en especial al recorrido que ha tenido a lo largo de las temporadas y cuyo capítulo final se estrena pronto. Y es el tema del camino del héroe. Cuando analizamos la mitología nórdica y lo vemos desde un aspecto meramente de aquellas épocas, notamos que Loki, por naturaleza, se le considera como un villano en la historia que se cuenta. No voy a hacer tanto hincapié en qué deviene el Ragnarok y su implicación en este papel, pero se encuentra muy vinculado. Lo esencial es que, también incluso en las películas, para los que siguen el universo cinematográfico de Marvel, se nota ese rol de villano hasta cierto punto, donde busca la redención y eso le lleva a un final que ya conocemos. Sin embargo, en la serie, lo que se ha hecho a lo largo de las temporadas es redimir al villano y convertirlo en un héroe. Este es un tema bastante interesante en una obra audiovisual porque generalmente en la literatura sabemos que hay héroes, villanos y claro, como ya tengo en otro vídeo totalmente explicado esto, la diferencia entre villano y antagonistas, que te la dejo por aquí, por si te interesa verlo. Es decir, toda historia requiere de su contraparte. Pero no es la regla común que un villano o un antagonista se vuelva en un héroe. Porque tiene que haber un contrapeso, que es principalmente lo que ven de todas las historias o la de este estilo, si lo queremos ver de esa manera. Algunos ejemplos que se me vienen así a la mente de personas que no eran meramente villanos, pero que tenían ciertas cualidades, incluso antagonistas, y se convierten en héroes, podrían ser el caso de Severus Snape en la serie de películas y novelas de Harry Potter. Un personaje complejo que comienza como un antagonista, pero más tarde se revelan sus motivaciones y las acciones que realizaba tenían una búsqueda de una redención y el amor que se encontraba detrás de un personaje que lo motivaba a realizar estas actuaciones. Otro que podríamos mencionar es el monstruo de Frankenstein de la obra de Marichelli. Claro, sabemos que se considera un monstruo porque la obra así lo describe, pero también se desarrolla en esa misma obra el tema de que este personaje se transforma de un ser violento e irracional hacia uno que anhela la comprensión y la simpatía que hasta cierto punto muestra un lado humano. Este es un tema que podemos analizarlo totalmente en un video. ¿Cómo un antagonista o un villano se convierte en un héroe? ¿O si todos los antagonistas y villanos pueden seguir este camino? Y es algo interesante. En el caso de Loki, lo que hicieron, y esto ocurrió en la primera temporada, en el primer capítulo, es al ser una variante que dan a entender que es aquella que no sigue los parámetros que tenían que ocurrir en la línea única del tiempo, que le llaman la sagrada línea del tiempo, se extrae a esa persona, se le saca de la continuidad, y se elimina esa ramificación en la línea temporal. El Loki que tenemos actualmente fue sacado en el momento en que éste es detenido por los Vengadores y que se junta con otros eventos del universo cinematográfico que no quiero abordar tanto porque me quiero centrar en esto de cómo se vuelve un héroe. Pero él toma el tercer acto, vemos que desaparece y se dan todos los sucesos. A lo que voy, en todo es, Loki llega a la Tierra en primera instancia para apoderarse de ella, siguiendo las órdenes de alguien más grande, que luego sabemos que es Thanos. Cuando se lo llevan a la ABT, Agencia de Variación Temporal, en inglés la conocen como la TVA, vemos que va pasando por todas las etapas del camino del héroe. Primero porque hay un llamado a la aventura, es en el momento en que lo sacan de su línea del tiempo y lo llevan allá. Hay una ayuda sobrenatural porque existe un personaje llamado Mobius que le interesa profundamente la figura de Loki e incluso le muestra hacia dónde iba a terminar su vida. Luego vemos un umbral donde se da por completo su transformación que es cuando comienza la búsqueda de una variante del mismo que está acabando con el orden de esta organización y de la sagrada línea del tiempo. Y ahí vemos que de la mano de Mobius y de otros personajes que se van sumando se le presentan retos y tentaciones. Llegamos al final de la primera temporada y vemos un abismo, una muerte y un renacimiento como es obvio hay spoilers en este video y es que después de ser podado así le llaman en América Latina no sé en otros países cómo se le conoce llega al fin de los tiempos igual que su variante que sabemos que se llama Sylvie y conocen a aquel que permanece. El final de temporada concluye con que Sylvie acaba con la vida de aquel que permanece la sagrada línea del tiempo pierde el orden se ramifica toda y todo el espacio tiempo se empieza a destruir poco a poco y ahí vemos una transformación en este personaje que no busca el caos no busca la dominación no busca la maldad sino que ahora quiere el orden y quiere salvar a sus amigos y al espacio tiempo esto lo lleva finalmente a la expiación y la última etapa del camino del héroe resumidamente porque nos podemos tomar aquí mucho tiempo es que regresa esta etapa de expiación y regreso donde ya se encuentra el héroe constituido como tal se va a ver en el capítulo final de la temporada obviamente este vídeo fue grabado antes porque me parece importante señalar que incluso los villanos y antagonistas pueden llegar a ser héroes bajo ciertas circunstancias si al personaje de Loki no se le hubieran presentado las situaciones llámese se les sacaba de su línea del tiempo se enamoraba así amigos es imposible que en ningún caso hubiera querido ser mejor persona ayudar a los que lo rodean o salvar imagínate a la humanidad desde un concepto multiversal y esto que nos parece tan lejano y tan complejo no se escapa de nuestra realidad porque el camino del héroe no solamente es para personajes ficticios o las obras porque sabemos que el mito del héroe precisamente hay que atribuírselo primordialmente al análisis de Joseph Campbell su obra del héroe de las mil caras esta conceptualización de cuáles son los pasos que te llevan en el mito del héroe a convertirte en uno y esto es fundamental ya que todos tenemos la posibilidad de ser un héroe no tenemos que lógicamente tener superpoderes o algo por el estilo pero cada día podemos mejorar y esa es la reflexión de este video no es desde donde partes sino hasta donde puedes llegar y siempre toda persona tiene sus héroes no siempre son personajes televisivos o personajes literarios hay personas en la vida real que lo motivan entonces todos los días es una oportunidad de aprender y de crecer y no malgastes tu vida piensa donde te encuentras hoy hasta donde puedes llegar y como te puedes ayudar a ti pero también al mundo que te rodea a ser un lugar mejor gracias por haberme escuchado si te gustó el video por favor suscríbete al canal y compártelo para que otros conozcan un poco más de literatura y cultura popular te espero la próxima